Frank Abignale es un estafador maestro. A sus 21 años logró engañar para robar millones de dólares, pero su estafa maestra es tan impresionante que algunos lo han llamado el mayor engaño del mundo. Hollywood realizó una película sobre la vida de Frank, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, lo que lo convirtió en una leyenda en el mundo del fraude. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que Frank pudo haber exagerado o inventado parte de sus historias, lo que nos lleva a cuestionar si realmente nos está estafando nuevamente con su relato. ¿El estafador nos está estafando de nuevo? Desde chico, Frank Abignale aprendió que el carisma y el encanto lo podían llevar muy lejos. A sus 15 años, su padre lo solía llevar a los salones más exclusivos de Nueva York, en donde Frank pudo ir notando los hábitos y comportamientos de los políticos y hombres de negocios más poderosos. A partir de ahí, Frank comenzó a involucrarse en pequeñas estafas, en coqueteos con mujeres y en unos cuantos robos, algunos de los cuales sí fueron detectados por la policía, pero estos incidentes menores no fueron incluidos en su registro criminal. A los 16 años, Frank decidió abandonar la escuela y marcharse de su casa sin despedirse ni dejar una nota. Con solo 200 dólares en su cuenta, tomó un tren a Nueva York y nunca volvió a tener contacto con su madre ni con su padre. Sin embargo, al poco tiempo de vivir en Nueva York, se dio cuenta que él no podía tener una buena vida con los empleos para los que estaba calificado. Ante esto, alteró su licencia a conducir y comenzó a hacerse pasar por alguien de 26 años. Frank sabía cómo hacer cheques fraudulentos y comenzó a cobrarlos en pequeñas cantidades, a veces dos o tres veces al día, para complementar sus ingresos. A partir de aquí, Frank estaba consciente de que él se estaba convirtiendo en un estafador, pero él sabía que era lo suficientemente astuto como para ser exitoso en esto. Así, decidió involucrarse en estafas cada vez más complicadas. De los 16 a los 21 años, Frank se hizo pasar por piloto de aerolínea, médico, profesor de sociología y abogado, principalmente utilizando su astucia y credenciales falsificadas. Durante este periodo, cobró alrededor de 2.5 millones de dólares en cheques fraudulentos en todos los estados de Estados Unidos y en 26 países diferentes. Frank estima que si él hubiera tenido la tecnología actual, probablemente habría logrado acumular entre 20 y 50 millones de dólares a través del robo de identidad. A sus 16 años, comenzó una de sus estafas más famosas, haciéndose pasar por un piloto de la aerolínea Pan Am para obtener vuelos gratis. Para poder hacerse pasar por un piloto, Frank fingió ser un estudiante que escribía para el periódico de su escuela y entrevistó a varios ejecutivos y al personal de Pan Am sobre su industria. Después, Frank logró obtener un uniforme de Pan Am diciendo que había perdido el suyo. Finalmente, creó una identificación falsa con todo y el logotipo de la empresa, el cual obtuvo de unos aviones de juguete. A sus 19 años, Frank había volado 26 países, recorriendo aproximadamente un millón de millas, equivalente a unos 40 viajes alrededor de la Tierra, todo de forma gratuita. La diversión se detuvo cuando los oficiales lo detuvieron en Miami para interrogarlo sobre su identidad. Sin embargo, Frank continuó insistiendo en que él era Frank Williams. Proporcionó identificación y varias referencias del personal de aerolíneas reales a las que había conocido, quienes confirmaron que era copiloto de Pan Am y logró evadir el conflicto. Después de esto, Frank necesitaba mantener un perfil bajo, por lo que se mudó a Atlanta. Ahí Frank se hizo amigo de un médico que vivía cerca de él, y durante sus conversaciones Frank logró convencerlo de que él era un pediatra. El médico se ofreció a llevar a Frank a observar su trabajo en el hospital y con su gran carisma fue súper bien recibido por el personal del hospital. Frank se puso a leer un poco más sobre medicina y eventualmente su reputación en el hospital fue tan sólida que un administrador le ofreció un puesto temporal supervisando a internos médicos durante el turno de noche. Frank dice que a menudo usaba el humor para desviar preguntas a las que no sabía responder, dejando las cuestiones médicas reales en manos de los jóvenes médicos a su cargo, a pesar de que él seguía siendo un adolescente. Como se muestra en la película, Frank decidió abandonar su trabajo en el hospital después de un incidente en el que un niño llegó con una pierna rota, durante el cual se dio cuenta de que su falta de conocimiento efectivamente podía poner en riesgo la vida de alguien. Frank se mudó a California y se enamoró tan profundamente de una mujer que ambos empezaron a hablar de matrimonio. Sin embargo, Frank estaba consciente de que su vida era prácticamente una mentira y que si se iba a casar con alguien debía ser honesto, pero él no previó las consecuencias de esto. Frank fue honesto con su novia y le confesó todo. Sin embargo, su confesión no fue bien recibida y ella lo traicionó. Su novia llamó al FBI y les informó dónde podían encontrar a Frank, pero él logró evadir su captura. Después Frank decidió mudarse a Louisiana. Ahí Frank convenció a su nueva novia de que, además de ser piloto, había obtenido su título de abogado en Harvard. Y ella le creyó y le presentó a un abogado de la Oficina del Fiscal del Estado. Creyendo que Frank tenía un título de derecho de una universidad tan prestigiosa, el abogado le dijo a Frank que lo único que necesitaba hacer para conseguir un trabajo en la fiscalía era presentar sus expedientes de Harvard y aprobar el examen del Colegio de Abogados de Louisiana. Este es un punto clave de la película, la cual hace demasiado énfasis en el hecho de que Frank realmente era tan inteligente que, con unas cuantas semanas de estudiar, sin tomar ninguna sola clase, logró pasar este examen tan difícil para los abogados. Suena demasiado increíble para ser cierto. Y es posible que esto, en realidad, no lo sea. Frank dice que, después de aprobar el examen, consiguió un trabajo como asistente legal en la Oficina del Fiscal Estatal. Sin embargo, un graduado real de Harvard que trabajaba con él persistentemente intentaba hacerse amigo de Frank, y Frank sabía que no podría responder las preguntas del graduado, por lo que decidió irse. Si Frank pudo pasar aquel examen tan difícil y falsificar múltiples credenciales e identidades, ¿por qué no se las podría ingeniar para responder unas cuantas preguntas personales? Durante un viaje a Utah, un poco después, Frank decidió convertirse en profesor de Sociología en la Universidad de Brigham Young, nuevamente con credenciales falsificadas. Esto cuenta que efectivamente fue un profesor durante un tiempo, aun y cuando no estaba calificado para hacerlo. En este punto, Frank estaba teniendo demasiados encuentros cercanos con las autoridades y ahora era buscado en cuatro continentes. Como se ve en la película, Frank intentó desviar un poco de la atención al organizar una última estafa en Pan Am, donde entrevistó a mujeres en una universidad para supuestamente reclutar ocho nuevas azafatas para la aerolínea. Pero la realidad fue aún más lejos. Frank llevó a su hermosa nueva tripulación en una gira promocional por Europa, todo financiado por los fondos de Pan Am. Frank se embolsó 300 mil dólares del dinero de Pan Am, además de sus cheques fraudulentos de gastos de la compañía. Luego, a sus 20 años, Frank intentó retirarse y llevar una vida normal. Cambió su nombre, fingió ser un exitoso guionista y se estableció en Montpellier, Francia, cerca de donde nació su madre. Sin embargo, su normalidad duraría poco. El FBI estaba cada vez más cerca. En la película Tom Hanks interpreta a un agente del FBI llamado Carl Hanrati. En realidad, Hanrati fue una combinación de varios agentes, pero estuvo más inspirado en el agente Joseph Schia. Se ha informado que Schia no quería ser mencionado por su nombre en la película, por lo que no recibió regalías ni pagos. A sus 21 años, Frank fue capturado en Francia, donde cumplió una condena de seis meses. Se dice que Frank fue denunciado a la policía francesa por otra mujer con la que solía salir, pero Frank no iba a permitir estar capturado por mucho tiempo. Después de ser deportado de Europa, Frank es llevado por la policía a Nueva York. Sin embargo, durante el aterrizaje, el vuelo logró escapar del avión mientras estaba en la pista, a través de la cocina del avión. Frank logró evadir la captura durante varias semanas, pero fue detenido en el aeropuerto de Montreal. Pero este, con la ayuda de una novia leal, logró escapar nuevamente. Después de todos sus engaños e increíbles hazañas, la gran captura de Frank sería realmente icónica. Frank se encontraba fuera del Hotel Waldorf Astoria. Ahí, dos detectives estaban comiendo hot dogs en la calle cuando uno de ellos creyó reconocer a Frank. Este gritó, ¡Eh, Frank! Frank respondió a su nombre y se dio la vuelta. Intentó retractarse y negar su identidad, pero fue arrestado y el día siguiente quedó bajo custodia del FBI. A Big Nail se declaró culpable de todos los delitos conocidos y desconocidos que cometió y fue condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, cinco años después de su condena, Frank fue puesto en libertad con la condición de que ayudara al FBI en los casos de fraude y les enseñara a los agentes sus habilidades. Frank dice que él apoyó al FBI durante más de 40 años. Desde entonces se dice que Frank ha cambiado completamente su vida y ahora se dedica a prevenir el fraude. Pero aquí es donde todo se pone muy sospechoso. Algunos reporteros han investigado el pasado de Frank y no han encontrado evidencias de la mayoría de sus supuestas hazañas. Un investigador cuestionó a la Universidad de Brigham Young preguntándoles si Frank efectivamente llegó a ser profesor de Sociología ahí. La universidad respondió que después de revisar los registros y entrevistar a los profesores, no han encontrado absolutamente ninguna evidencia de que Frank Big Nail realmente estuvo asociado de alguna manera a su universidad. El que responde la carta escribe que Frank Big Nail es un impostor y un estafador reconocido, que esto no es más que otra de sus mentiras. Asimismo, la aerolínea Pan Am ha refutado la mayoría de las afirmaciones de Frank sobre las acciones que supuestamente llevó a cabo. El director de seguridad de Pan Am escribió que Frank es un charlatán y que ha estado contando la misma mentira durante años, exagerándola cada vez más. Este dice que la gente, con la ayuda de los medios de comunicación, disfruta de las historias sensacionales, sin importar cuán extravagantes o irreales puedan ser los relatos. Alan Logan, el autor del libro titulado El mayor engaño en la tierra, sostiene que Frank Big Nail no es más que un estafador mediocre que nos hizo creer a todos que era un estafador maestro, lo que finalmente lo convirtió en un gran estafador. Entonces, ¿quién era Frank realmente? Según Logan, Frank Big Nail comenzó como un ladrón mediocre, se ganaba la confianza de varias familias, se quedaba a dormir en sus casas y por la mañana ya se había escapado con sus chequeras, las cuales solo tenían unos pocos miles de dólares. Sin embargo, todos estos robos menores nunca sumarían la cantidad de millones de dólares. Eventualmente, Franky fue capturado y arrestado. Logan descubrió que, en realidad, Frank estuvo en prisión entre los 17 y 20 años. Por eso es que nunca pudo haber cobrado 17 mil cheques fraudulentos por un valor de 2.5 millones de dólares antes de sus 21 años, ya que el tiempo que no estuvo en la cárcel suma aproximadamente 14 meses. Cobrar 17 mil cheques en ese periodo significa 40 cheques por día. Por lo tanto, la narrativa de Big Nail de que entre los 16 y 21 años estuvo huyendo, perseguido por todo Estados Unidos e incluso a nivel internacional por el FBI, es ficticia. Los registros públicos muestran que durante la mayoría de sus años él estuvo en prisión. Además, a sus 21 años, Frank fue detenido en Georgia después de cobrar 10 cheques falsos por un total de 1.448 dólares, lo cual está muy lejos de los 2 millones de dólares, y este fue condenado a tiempo en prisión. Frank afirmó que el gobierno lo liberó de la prisión para trabajar con el FBI, pero no hay evidencia que respalde esta afirmación. Logan asegura que el FBI nunca ha comentado nada al respecto. De hecho, a los 26 años, Frank fue arrestado por robar equipos de arte y de fotografía de un campamento de verano en Texas, donde estaba trabajando. En realidad, parece que la mayor estafa que Frank llevó a cabo es la narrativa que todos nos hemos creído. ¿Y cómo fue que nos creímos esta mentira? Después de su liberación de una de las prisiones, un oficial lo alentó a contar su historia como un hombre transformado y Frank aprovechó la oportunidad. Comenzó a contar la historia de que como adolescente robó millones de dólares de hoteles, aerolíneas y bancos en más de 26 países mientras era perseguido por el FBI. Según Frank, se hizo pasar por piloto de Pan Am, como médico, como abogado y como profesor universitario. Según su relato, antes de los 21 años logró escapar de la custodia policial en dos ocasiones, una vez de un avión en movimiento y otra vez de una cárcel federal. También afirmó que pasó menos de 5 años en prisión antes de comenzar a trabajar para el FBI. Sin embargo, cuando pensamos esto dos veces, es fácil darnos cuenta de lo imposible que esto suena. Frank comenzó dando pequeñas conferencias sobre su vida reformada y después logró aparecer en un programa de televisión llamado To Tell The Truth. Aquí Frank contó su historia, pero como no había manera de verificar que lo que él decía era verdad, se tomó la libertad de contar varias mentiritas. Después de que se emitió el programa, su historia le consiguió más momentos en otros programas de televisión. La fama de Frank siguió creciendo y pronto escribió un libro que se convirtió en un éxito, cuyos derechos fueron comprados por Steven Spielberg para realizar una gran película de Hollywood. Con la película Spielberg protagonizada por DiCaprio y Tom Hanks, Frank se convirtió en una leyenda. Desde entonces los periodistas han presionado a Frank con sus preguntas, pero él se ha negado a responder. La única declaración que ha hecho al respecto es que cuando se publicó el libro no pretendía ser una autobiografía, sino una historia que pudo haber sido dramatizada y exagerada. Esto deja en claro que Frank no quiere asumir la responsabilidad de las mentiras que lo rodean. Frank sí falsificó cheques, se hizo pasar por piloto y fue a prisión en Europa, pero parece que el resto de su relato está altamente exagerado o quizás es completamente falso. Frank nunca pretendió ser profesor en Brigham Young ni médico en Georgia, nunca se hizo pasar por ahogado en la oficina del fiscal y sus aventuras con Pan Am fueron altamente exageradas. El estafador nos ha estafado de nuevo, o bien el hacernos creer que él fue un gran estafador es su estafa maestra. La historia de Frank Abignale es un ejemplo claro de lo fácil que podemos llegar a creer en mentiras y de lo manipulables que somos, incluso cuando la historia es completamente descabellada. Durante décadas nos hemos dejado llevar por la narrativa ficticia de Frank debido a nuestra atracción por el chisme y el sensacionalismo. Nuestra propensión a ser seducidos por lo espectacular puede cegar nuestra capacidad de discernimiento y análisis crítico. Definitivamente tenemos que aprender a cuestionar la veracidad de las historias que se nos presentan y a ser más conscientes, para no caer tan fácilmente en engaños y manipulaciones. Después de escuchar la historia de Frank Abignale, ¿en qué otras mentiras podrías haber caído sin darte cuenta? Si llegaste hasta acá te agradezco de todo corazón, significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón, además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios, las que tengan más likes las voy a considerar.